Mañana, martes 20 de diciembre, es un día crucial, es un día muy importante para los abogados madrileños, elecciones para elegir decano y junta directiva, junta de gobierno, usted discúlpeme, como se diga más propiamente, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Dos cosas, creo que quiere usted anunciar una última medida muy novedosa de su programa, del programa que somete a la consideración de los 77.000 colegiados, que se dice pronto, del Colegio de Abogados de Madrid, que tiene que ver con las cuotas, y después también siquiera hablamos de participación y otras cosas. Pues es precisamente por la escasa participación que tradicionalmente se viene produciendo en todas las confrontaciones electorales del Colegio de Madrid, y escasa o nulo interés que tiene la Junta de Gobierno y el decano salientes en incrementar esa participación, nosotros en el seno de nuestra candidatura estuvimos pensando acerca de qué podíamos hacer nosotros para contrarrestar esa falta de interés, o mejor dicho, ese interés que tiene la Junta saliente y el decano que ahora deja su puesto porque la gente no participe. Bueno, explicar que ese desinterés o interés, según se mire, en la escasa participación deriva del hecho de que estamos convencidos que lo que el decano saliente quiere es que salga un determinado candidato, y por eso confían en que esa poca participación derive en que se concentre el voto en la persona o en el candidato que ellos quieren. Pensando pues en el seno de nuestra candidatura, y concretamente para darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César en este caso, al César Jesús Ángel Rojo y a otro compañero de candidatura, Juan Solaeche, también habitual de este púlpito televisivo, me propusieron, oye, ¿por qué no le decimos al que venga a votar, no al que venga a votarnos, al que venga a participar, le decimos que le prometemos que en caso de que nosotros gocemos de la mayoría, de la confianza mayoritaria de la gente, durante el quinquenio que dure nuestro mandato, le vamos a ir compensando cantidades de dinero hasta completar el importe de una cuota anual, es decir, para el ejerciente aproximadamente unos 397 euros. Y yo les dije, pues me parece muy bien, revisé la normativa, por si acaso había algún impedimento para hacer esa promesa, vi desde el punto de vista jurídico que no había ningún problema, y les dije a ellos, pues además, se me ocurre, que puesto que nosotros favorecemos, además de la participación, queremos favorecer la formación, lo que tenemos que hacer es prometer un bono, una bonificación de 500 euros para todo aquel que quiera hacer algún curso de formación. Y así se ha completado esa oferta que hemos hecho el pasado jueves, con tiempo suficiente para que la gente lo conozca, ¿y qué pretendemos? Pues ni más ni menos que la gente venga a votar. ¿A votarnos a nosotros? Por supuesto, no faltaba más. Pero sobre todo, aunque no nos voten a nosotros, que voten. Que le demuestren a la Junta Saliente y al decano que no han favorecido la participación, que los abogados y las letradas de Madrid pueden ponerse en pie mañana, martes, de 9 a 20 horas para votar en el nuevo hotel, en la calle O'Donnell 53. ¿No se vota en el colegio? No se vota en el colegio. Mira, además, han hecho algo que es tremendo, porque pudiendo haber articulado o arbitrado el voto telemático, no lo han hecho. Pudiendo haber dado más tiempo para el voto por correo, dieron solamente cinco días cuando la gente casi ni sabía que se había abierto la campaña electoral. Habiendo podido poner sedes físicas en juzgados y tribunales de todo Madrid y de los pueblos, tampoco lo han hecho. Es decir, yo creo que viendo la facilidad con que se podrían haber articulado esas medidas y la negativa que han tenido a ponerlas en práctica, es evidente que esta gente que ahora deja el cargo no ha tenido ningún interés en fomentar la participación. Todo lo contrario, lo que han hecho es tratar de yugularla, de estrangularla al máximo, porque quieren que salga su candidato, que es el señor Ribón. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es de contrapoder de la Junta saliente diciendo oye, venid a votar, porque si votáis y ganamos, pues nosotros os vamos a descontar una cuota anual en el quinquenio que vamos a gobernar el colegio. Y si los demás tienen un poquito de vergüenza torera y no fuéramos nosotros los que ganamos, tendrían que hacer lo mismo que estamos preconizando nosotros. Claro, porque, don Miguel, para que la gente se haga una idea de lo que hablamos en la línea de la pregunta que le hacía antes Luis Sasúa, hace cinco años, que yo además creo que fui con unos amigos, y yo no sé si fue en ese mismo hotel donde fueron las elecciones hace cinco años, porque yo recuerdo que lo cenamos por allí y desde luego era la calle O'Donel. De 77.000 colegiados, me parece que votaron el 4 o el 5%. Una cosa ridícula. Algo más, pero no llego al 10. Es decir, esto afecta a algo tan importante como es la representatividad. Imaginemos, por ejemplo, por comparar, ¿no? ¿Es legítimo ser decano con un 8 o un 10%? Pues sí, porque al fin y al cabo, si te han votado mayoritariamente, tú no tienes culpa, en principio, de que la gente no haya venido más masivamente a votar. Ahora bien, ¿uno tiene la misma representatividad si de 77.000 votantes te han votado 4.000, que si te hubieran votado 25.000? Pues evidentemente no. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a mis posibles votantes, a todo el electorado, le estoy diciendo, si yo soy decano, si mi junta de gobierno es la que gobierna el ICAM, desde luego las próximas elecciones tendrán todos estos ingredientes favorecedores de la participación que ahora os están hurtando, os están escatimando. De todas maneras, Miguel, una cosa. Yo como me lo puedo permitir, porque como ni soy abogada, ni soy periodista, ni soy mala, mala digo de un poquito de para meter el dedo en la... Tiene narices que no voten en una selección. Es decir, que puede haber... siempre hay un porcentaje de gente que no vota. O sea, pero a mí me parece escandaloso, escandaloso, que el colegio de abogados de Madrid, o sea, les importe un pepino. Pero un 8%. Un 8% de los votantes. Es que de ahí no viene nada bueno. Es que tienes que te diga, Carmen, yo llevo muchos años de ejercicio y el colegio cada vez que te llama dice, uff, morreos, ya viene el lío. Ahí, 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 Carmen. Es que dejó salir el colegio de... Bueno, pero perdona, yo, mi padre y uno de mis hermanos son abogados de Madrid y, oye, pues, siendo abogado del Colegio de Madrid, tienes muchas ventajas. Es obligatorio para empezar. Bueno, para empezar es obligatorio. Tienes más ventajas que no es obligatorio. Pero luego tiene muchas ventajas en lo particular de cada uno, de que si... No, ese es el problema. ¿Cómo se le pone el cascabel a ese gato? No, ese es el problema. Como te empezaba a apuntar, Luis, el problema de la abogacía madrileña y, en general, también de la abogacía a nivel corporativo es que los colegios, y no digamos ya el Consejo General de la Abogacía, se percibe tan lejano que solo se tiene de él el concepto de que, como apunta Luis, es un requisito, un aconditio sine qua non para poder ejercer. Es decir, que te obligan a pagar una cuota que luego tú ni siquiera ves cómo revierte en favor tuyo, salvo por el hecho de que, efectivamente, es una especie de condición gremial sin la cual no puedes ejercer. Entonces, lo que nosotros pretendemos en nuestra candidatura es, precisamente, acercar el día a día del colegio a todos los colegiados, a todos los miembros de la corporación, haciéndoles partícipe de todo cuanto se hace allí. Para eso hay que ser muy transparente y hay que estar muy encima de las cosas, hay que someter a referéndum muchas decisiones que actualmente, o hasta ahora, se han tomado de manera muy presidencialista, muy unipersonal. Hay que hacer que la gente entienda que el colegio es una herramienta. Por ejemplo, ¿para qué? Para dignificar la profesión, para que salga el decano o salgan miembros de su junta cotidianamente, no para hartar a la gente, pero sí de manera habitual, enseñándole a la gente que sin abogados no hay justicia, porque el derecho de defensa es básico, podrá haber jueces, tiene que haber jueces, pero el juez sin el abogado tampoco, sería una justicia aparte de ciega coja. Entonces, es comprensible que visto desde fuera los que no tenéis un conocimiento habitual del colegio, digáis, caray, y esta gente que poco participa. Aunque eso no sea para saber qué pasa con sus cuotas. Nada, pues te digo, Carmen, que la culpa ahí no es tanto del pagano, cuanto del cobrón. ¿Cuánto se paga ahora? ¿Qué ha dicho? 300 y pico, ha dicho. Que no son abogados, 300 y pico. No llega a 400, 397. Como ejerciente. Como ejerciente, un tercio, ¿no? Un tercio, sí, vamos, pagáis menos. Oye, 400 pavos, que todos los años. 400 pavos. Aunque eso no sea por saber dónde está el dinero y qué se hace con él. Solo un par de comidas buenas. 40 euros. Claro, pero pensad eso, que en realidad, como no se fomenta la participación, pues es muy difícil. La gente se acomoda y dice, bueno, oye, esta exacción semivoluntaria que tengo que hacer para poder ejercer, pues la hago y ya está. Pero no se ocupa de nada más, porque nadie le incentiva. Fijaos en una cosa. Todavía hay mucha gente en nuestro país que piensa que la profesión de abogado, bueno, pues los abogados son esos tíos o esas tías que vas allí, te cuentan una milonga, te sacan los cuartos, luego el pleito dura. Sí, sí, es así. Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. Claro, claro, esa imagen hay que combatirla. Te obligan a recurrir, te cobran el dinero, no te escuchan, no te escuchan. Claro, y a la gente no le estamos enseñando, no se les enseña que la culpa de que los pleitos duren mucho tiempo no la tenemos los abogados, la tienen los gobiernos que desde que hubo la transición democrática no se han preocupado de hacer las reformas necesarias en la administración de justicia, es decir, en los tribunales y en los juzgados, para que los pleitos duren tres, cuatro, cinco meses como mucho, no cuatro, cinco, seis o hasta diez años. Entonces, si yo mereciera la confianza mayoritaria de mis electores, evidentemente yo estaría con mucha frecuencia en los medios de comunicación dándole aldabonazos en la puerta de la conciencia de los políticos para decirle, oye machos o tías, hablando en lenguaje cheli, además de repartiros la túnica del ahorcao, como es en este caso los puestos en el Consejo General del Poder Judicial o en el Constitucional, que ya os debería dar mucha vergüenza ese tráfico de influencias que estáis haciendo, además de eso, ¿cuánto os estáis preocupando para que haya más jueces, para que estén mejor pagados, para que haya más recursos humanos y materiales en la administración de justicia? Yo sería un decano, toca pelotas, por decirlo de alguna manera, seguro. Don Miguel, la última, ultimísima que se tiene usted que ir, y no quiero yo que me ponga en pena la vida porque llegue usted tarde a la cita que tiene, importantísima cita, dentro de unos minutos que tiene que bajar a Madrid. Tiene usted un minuto de oro, como en los debates electorales norteamericanos. ¿Convenza al paisaraje colegiado? ¿Por qué? Por una, dos, tres razones por las que hay que votar la candidatura de Miguel Durán Campos como decano, Jesús Ángel Rojo como vicedecano y, bueno, pues ilustres amigos como Don Ignacio Gordillo, Santiago Vilas del Bosch, Juan Solaeche, etc. Porque nos creemos lo que estamos diciendo, porque si somos elegidos lo vamos a ejecutar, porque tenemos credibilidad también en cuanto a nuestra capacidad de gestión, porque todos somos abogados, pero además algunos de nosotros sabemos lo que significa levantar una nómina, muchas nóminas quiero decir, cada fin de mes, porque creemos en el Estado democrático de derecho, porque no vamos a permanecer de perfil frente a atropellos legislativos como los que están pasando, porque vamos a pelear todo lo necesario para que los juzgados y tribunales funcionen mucho mejor, porque vamos a ser muy transparentes, porque se va a conocer hasta el céntimo de lo que nos gastemos y en qué nos lo gastamos, porque somos mucho más imaginativos y queremos hacer que el Colegio de la Abogacía de Madrid sea de los abogados, para los abogados, pero también para la sociedad civil. Gracias por ver el video.